El Ministerio de Transporte e Infraestructura supervisó los trabajos que se están realizando en el puente Zaratoga en la carretera Nueva León, con el objetivo de asegurar el libre flujo vehicular en esta zona, donde desde hace meses se están haciendo trabajos de ampliación. En vista de que nosotros habíamos habilitado un vado en el sector del puente Zaratoga, y nuevamente el factor lluvias vuelve a afectarnos el vado, no nos agarra descuidados, nos agarra con un puente bailey construido que está funcionando y está resolviendo la situación creada. Eso se llama previsión, eso se llama medidas oportunas, Eso se llama mantener ininterrumpidamente el tráfico por este sector de la carretera Nueva a León. Sin embargo, tengo que reafirmar que para el amanecer del día martes va a estar habilitado el paso en el vado anteriormente creado, y van a estar habilitados los dos pasos alternos, las dos vías alternas, la que viene detrás del matadero Los Brasiles, por la comunidad de Los Castro, hacia Giluá, en Palme de Giluá, y la que entra en este sector derecho por la zona 3 de Ciudad Sandino. El titular del MTI General en Retiro, Oscar Mojica, explicó que han puesto en función puentes bailey para responder inmediatamente a las necesidades de la población que circula por el lugar. El puente bailey es lo suficientemente fuerte para aguantar el paso de furgones, el paso de camiones bien cargados, el paso de vehículos de todo tipo, y eso se acaba de demostrar ahorita con el paso de la maquinaria que nosotros estamos realizando por el mismo puente, y el paso de los furgones que ya están utilizando esa obra de infraestructura avial, que resulta fundamental para las situaciones de emergencia, y tenemos capacidad de respuesta para diferentes partes del país, con la adquisición de una buena dotación de puentes bailey, que pondremos en función de las necesidades que el país vaya demandando en el futuro. Asimismo señaló que está por finalizar el puente definitivo para finales de junio. Pues me parece muy bien, importante, porque están haciendo algo para no atrasarnos, para no tener peligro, para pasar bien. Pues es una buena obra, pues felicito al gobierno, aquí nos está haciendo, ¿no? Esto que está pasando es para mejorar el, ¿cómo se llama? La vía, el transporte. Sí, sí, y de verdad, gracias al presidente o las autoridades que están en esto, nos están ayudando porque esto viene desde para allá, para acá, el progreso de Nicaragua. Con información de Carlos Salgado, Kenia Doña, Multinoticias.